Deja caer la cabeza Cabecita, déjala caer Deja caer la cabeza Deja caer la cabeza Deja caer la cabeza Deja caer para para caer Descansa aquí Entonces vas a girar la cabeza Para la izquierda, todo lo que puedas Y vas a girar para la derecha Todo lo que puedas Cuando sientas dolor en el cuello Entonces levanta la mano y la vuelves a dar Ahora vamos a empezar en neutral Empieza Ok Ya se escuchó Dónde está El grabado aquí Baja los bracitos Descansa la cabeza Deja la cabeza acá Con una pulguita Ahí está Vamos a checar Igual Gira la cabeza Perfecto No se pide dolor Vamos Exhala Cierra aquí poco Exhala Lo mejor Lo voy a tronar acá Lo voy a tronar acá Lo voy a tronar acá Listo Aprieta poco Exhala Ok, listo Exhala 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 Eshala Deja caer la cabeza para acá Pon un poquito aquí Y descanza cabecita Y descanza cabecita Exhala Y la regisita Ahora descansa acá Ahora descansa acá Otra vez Y descanza cabecita